Toca y pasa, y la que se mete en el área es Penuna, y atención puede estar, va Penuna. Gol. De River apareció la número 8, Vanessa Penuna. Ahora en 25 minutos del segundo tiempo, River lo gana 2 a 1. Después de un pase de, ahí la vemos a Penuna cuando saca el remate cruzado, fue a buscar esa pelota, desborda, se queda parada Alejandra Montero, la defensora de Huracán, y Penuna de muy buen remate, consigue poner a su equipo en ventaja, 2 a 1 gana River. ¡Gracias!